Tal cual lo ha acordado en el mes de diciembre pasado con concejales y funcionarios municipales, este viernes 10 de enero a la hora 10 en el Centro Cívico, se realizará la reunión para beneficiarios del Plan Procrear para compra de terrenos y construcción de viviendas que se han encontrado con dificultades para el acceso a la tierra o compra de lotes. Desde el programa se ha ofrecido una prórroga por 180 días, sumados a los 180 días originales, así que hay tiempo para que los interesados puedan resolver su problema y acceder a un lote. Existe el compromiso de que todos los beneficiarios puedan acceder a terrenos en la ampliación urbana, para lo cual el municipio debe obtener un final de trámite de cambio de zonificación, de las chacras de la ampliación urbana. En dicha reunión, de este viernes a la hora 10 en el Centro Cívico, se informará a los interesados de los avances de las gestiones. Y también la idea es que los interesados evacúen las inquietudes. Dice Federico Crowder y Leticia Badino que son casi 100 familias las que se encuentran con esta dificultad de encontrar acceso a la tierra o llegar a la compra de los correspondientes lotes para construir su vivienda.